Hola, buenas noches. Hoy les voy a hablar de una planta que se llama herniaria glabra. Esta planta ayuda en infecciones del tracto urinario, también ayuda a bajar la presión arterial, ayuda a la retención de líquidos, las personas que suelen retener muchos líquidos, que se les ven las piernas hinchadas, les ayuda a que ya no estén reteniendo tanto líquido. También ayuda a las personas que están enfermos de los riñones, insuficiencia renal. También ayuda para bajar los niveles de asuados. Los asuados son la urea, la creatinina y el nitrógeno ureico. Este es mi celular, por si tienes alguna duda o si gustas que te enseñe qué planta te puede ayudar a alguna enfermedad, a mí me gusta mucho investigar acerca de las plantas, a qué ayudan, a qué enfermedad. Entonces igual si quieres que te busque una y te diga para qué sirvan, puedes mandar un WhatsApp a este teléfono. Si eres fuera de la República Mexicana, puedes escribir esto y ya después pones tu número de celular y me mandas un WhatsApp. Yo soy Socorro Pérez Dávila. Y pues espero que les guste mi video, estaré subiendo videos de diferentes plantas y para lo que ayudan. Y espero que les guste.